¿Qué es la entrevista de Viale? Con notas, con profesionales y también buscamos abordar lo que es la vida y los desafíos que se nos presentan a veces. Y para quien no conoce, Eugenia es una de las personas que desafía a diario los estereotipos de lo que es la vida, el afrontar problemas, el afrontar enfermedades, el salir adelante, el reconvertirse y transformarse. Estuviste pasando por un cáncer, ¿no? Así es. Este, estábamos recién fuera de cámara hablando, fue en el 2015 que te lo diagnosticaron. Sí, así es. En mayo de 2015 me diagnostican un cáncer de mama. A partir de eso viene la cirugía, el tratamiento, que se extendió hasta fines de abril del 2016. Y bueno, a partir de esa circunstancia que me tocó vivir en esta vida, que yo siempre digo, bueno, la vida no te da muchas oportunidades, así que las que te da hay que aprovecharlas. A partir de eso me replanteé, no fue tan consciente replantearme o pensar qué voy a hacer, sino que era buscar formas o maneras de trascender un poco a ese tratamiento. A ese momento que para algunos es como que se les viene el mundo abajo, se les termina la vida. Y yo como, insisto, involuntariamente yo no estuve pensando qué voy a hacer, cómo voy a hacer, sino que fue una forma de transformar ese momento amargo en algo positivo. Voy a hacer una breve reseña. Eugenia Pastre, arquitecta, 45 años, nacida en Villahuay, casada con Mariano Grinóvero, vive en Viale, tres hijos, con una vida profesional, de ama de casa. Me acuerdo haberlos conocido ustedes trabajando en el club, en el Viale Football Club, en la fiesta de la sábado con Cuero, en los principios, en los inicios. Uno joven, con proyectos, siente que la vida por delante fluye, ¿no? Y de golpe te das cuenta de que te pueden pasar cosas como una enfermedad que te puede cambiar todo. Sí. ¿No? Una enfermedad, la pérdida de un ser querido, muy cercano. Fueron muchos golpes continuos y me mostraron que, bueno, que esto, que la vida no es, como vos decís, bueno, está en la vorágine del día a día, del trabajo, de la familia, de los chicos. Siempre está velando porque los chicos estén bien, porque las cosas les vayan bien, que estén confortables. Y de golpe encontrás que, bueno, hay que acomodarse a las circunstancias, a lo que nos está pasando. Y no sé si proyectar, porque también te replanteás qué vas a proyectar a largo plazo, si esto es el día a día, con la vida es el día a día. Y después de eso, bueno, nos propusimos desafíos, desafíos en las actividades que hacíamos. Yo siempre corrí, como te contaba antes, en algunas épocas con más actividad, en otras con menos, pero tanto el atletismo como el canto fueron dos actividades que a mí me enseñaron y me ayudaron a que plantearse objetivos para poder sobrellevar estos momentos difíciles fue como revelador. Insisto, no lo fui meditando ni lo fui pensando, son cosas que se fueron dando y la enfermedad fue una circunstancia difícil en el momento, pero que la pude sortear gracias a poder ver que podía hacer otras cosas, que no iba a estar las 24 horas del día pensando en que tenía que hacerme una quimio o que tenía que hacerme los rayos. No, yo terminaba eso y volvía a mi casa, a mi vida, a trabajar, a correr, a cantar. Estamos hace muchísimos años, 13, 14 años, en un coro vocacional y eso me, insisto, ayudó a trascender el tratamiento. Ir más allá de estar siempre pensando en eso. Pensando en eso. Bueno, en estos días estaba charlando con amigos que han perdido también a familiares y recordaba esto de que estamos preparados como humanos para recibir la vida y no tenemos la conciencia de que este es un regalo con un tiempo limitado y que desconocemos cuál es ese tiempo. Y que a su vez en la medida en que vamos transitando este periodo en la Tierra nos van sucediendo diversas situaciones, entre ellas las pérdidas. Bueno, vos me contabas hoy, habías perdido en el 2014 a tu papá en un accidente. Después, en el 2015, te diagnostican cáncer. Una palabra que muchas veces es difícil de pronunciar porque significa muerte. Sí. Inclusive, tuve una experiencia con un familiar que pasó por ello y me acuerdo en ese momento que fue una cuestión inversa en el proceso de dar aliento. Mi cuñada tenía cáncer y había momentos en que era ella la que alentaba y fortalecía a toda la familia cuando caía. Y parecía, uno lo miraba y decía, ¿dónde saca las fuerzas, las energías? Entonces, siendo consciente de lo que es la enfermedad, lo invasiva que es la enfermedad. Sí, sí. A vos te diagnostican y se dan dos situaciones. Una es que me decías, tenías un viaje programado. Sí, sí. Y decidiste irte. Sí, sí. ¿Cómo fue eso? Cuando los médicos me dan el diagnóstico, como vos bien dijiste, estaba a poquitos días de hacer un viaje que teníamos programado hace un año. Un viaje de muchos días a Europa y era muy, muy soñado porque íbamos con mi esposo y con unos amigos. Entonces le dije a los médicos, si ustedes consideran que esto es grave y yo me tengo que quedar, me quedo. Pero si esto puede esperar 20 días más, yo me voy. Y el médico, sorprendido, porque me dijo, usted, a ver, todo el mundo que yo le doy este diagnóstico tengo que sostenerlo porque no soportan la noticia. Claro, es un golpe fuerte, ¿no? Es un golpe, porque la palabra cáncer, como vos decías, es sinónimo de muerte. Y usted me está diciendo que se puede ir de viaje. Es la primera vez, me dice que se ve que para muchos médicos míos hubo muchas primeras veces porque después te puedo contar otras anécdotas. Bueno, me dice, sí, dice, porque entre algunos estudios y otras cosas que tenemos que hacer, bueno, sí, pueden pasar unos 20 días más hasta que se haga la cirugía. Y efectivamente me fui. Me fui, no me acordé de la enfermedad, no me... En esos 20 días viajé, disfruté, disfruté de mis amigos, de mi marido, de los lugares que visitamos y nunca, yo sinceramente, no engaño a nadie diciendo esto, pero nunca me acordé. Me acordé los tres días antes de volver que tenía que hacerme una cirugía. Pero siempre pensando optimistamente, o sea, nunca dije, de esto no voy a salir o de esto. Y efectivamente volví y me hacen la cirugía, sale todo bien. Obviamente vino después del tratamiento, pero... Fue, yo creo que esa situación de relajarme y de pasarla bien fue positiva para el cuerpo. A ver, yo no soy una persona creyente religiosa en la parte religiosa. O sea, sí creo que hay energías positivas, que la gente cuando te dice recé por vos o es porque está enviándote cosas buenas, está pensando en forma positiva para vos. Y yo digo que hacer las cosas que te gustan y pasarla bien y disfrutar, el cuerpo también lo entiende. Lo recibe y algo hay en el cerebro que emana al resto del cuerpo que eso es bueno y te va a hacer bien. Entonces, bueno, sí, fue, según los médicos, bastante atípico, pero bueno, no sé, a mí me dio resultado. Por eso te digo que nunca fueron cosas que yo las fui planeando. Claro. El viaje estaba previsto de antes, bueno, se empezaron a dar las cosas, los resultados, y llegamos a una semana antes del viaje. Bueno, yo no soy una persona incoherente. Si me dicen que se tiene que quedar, señora, me quedo. O sea, el médico me dijo, porque todos me dicen, no, imagínate en mi familia cuando yo dije que me iba igual. Claro, tenés que darle el anuncio, tengo este problema. Mi madre, que había perdido a su esposo hace poco. La hija se le va enferma de cáncer a pasear 20 días como que, entonces, es como vos decís, pero si te ven bien, pobre, no, después me enteré, pero no abrían la boca, pero estaban así como en un desvilo. Pero yo siempre digo, lo mismo cuando hago estas actividades de correr que no las hago en forma inconsciente, porque me preparo bien para hacerlo. Sé que para muchos es difícil de entenderlo, porque sí, esta sigue desafiando al cuerpo, pero está todo controlado, está todo bien. Me fui un poco de lo que me preguntaste, pero bueno, esa es la idea. Pero hubo también, justamente, vos tomaste la decisión, hablaste con el médico y dijiste, tengo que viajar, voy, me relajo, afronto esta noticia desde otra posición y otra perspectiva. Pero también, bueno, tuviste que hablarlo en tu entorno familiar. Sí, sí, sí. Explicarle a los chicos. Sí, sí, sí. A los chicos no les di mucho detalle en ese momento, porque yo decía, lo que viene después va a ser más difícil. Que no estén ellos con la cabeza en que la madre se les fue a pasear y tiene que volver a ser un balurdo de cosas. Pero, bueno, Mariano es una persona incondicional conmigo y con mi situación y con lo que nos ha pasado. Y él siempre me apoyó en estas decisiones. Porque podría haber encontrado resistencia en él. Decir, no, ¿qué vamos a hacer esto? ¿Estás loca? Al contrario, siempre él para adelante, para adelante, para adelante. Que, bueno, eso es más que valioso para una persona que está en esa circunstancia. Y, bueno, comunicarsele a mi familia, pero bien, digamos. Todos lo entendieron, quizás lo entendieron, pero no lo compartían. Claro. Tampoco me lo dijeron en el momento, porque me veían bien. Pero son situaciones que también, mi familia es muy especial, también. Son de acompañar, de apoyar, de sostener, de contener, de contener a mis hijos, de contener, de contenerme a mí, haciendo pequeñas cosas que después con el tiempo te das cuenta. Pero que siempre, el solo hecho de haber tenido mellizos necesito de una familia que me acompañara y mucho. Pero con esto ya, sí, es un núcleo muy lindo. Es la importancia del sostén, ¿no? El poder contar con personas en tu entorno cercano, que es la familia que te pueda sostener y apoyar en cada situación. Y que entienda también cómo uno está o cómo uno se siente y deje de lado las preocupaciones. Vos mencionaste que entendiste un poco en ese proceso, cuando te dan la noticia y todo lo demás, de que todo empezaba a ser un día a día. ¿Cómo fue eso? Porque venías también de, lo mencionabas, estar atenta al trabajo, la familia, los chicos, a que hacer esa ira. Y de golpe es día a día, paso a paso, en el tratamiento, en las decisiones que tengo que tomar, en verme un poco más yo como estoy, que necesito. Y empezar a recibir desde afuera también eso que estuviste dando vos anteriormente. ¿Cómo se fueron generando esos cambios? Fueron casi espontáneos, con el correr de las situaciones y de convivir con el tratamiento, y convivir con el tratamiento, o sea, tenían que convivir el tratamiento y mi vida cotidiana. Y creo que todo se fue dando naturalmente. Esto de hacerle ver a mis hijos que mamá no estaba enferma, sino que mamá estaba atravesando por este día a día de los tratamientos, que no sabíamos cómo iba a responder mi cuerpo, mis sentimientos, porque realmente ahí es donde empezó el día a día. Claro. Porque es todo nuevo, es todo... ¿Cómo voy a volver? Recuerdo la primera quimio, cuando llegué a mi casa, todos me estaban mirando así, como diciendo, ¿cuándo se va a desmayar? ¿Cuándo se va a descomponer? Y entonces todos fuimos aprendiendo que, bueno, que no todas las veces era igual, que no... Y a convivir y a ayudarnos un poco entre todos a comprender esa situación. Que se hizo un poco más simple cuando, como yo te decía hoy, cuando pude casi plenamente volver a ser, plenamente, ¿no? Porque fue otra cosa que los médicos tampoco entendían. ¿Por qué corré? Yo decía, yo cuando vuelvo de las quimio, salí a correr. Y cuando el cuerpo me lo permitió, me hacía bien. Me hacía sentir bien, me hacía que volvía cansada, volvía extenuada, pero yo me sentía que el cuerpo me pedía hacer otra cosa, no quedarme en la cama. Y volviendo al tema del día a día, sigue siendo así. Y ahora puedo considerarme una persona sana de vuelta, porque, bueno, todos los estudios han resultado bien hasta ahora. Pero quedó instaurado eso del día a día. Es decir, si bien planificamos cosas como familia, nunca voy tanto más allá. Sino que, bueno, ahora estamos con que nuestro hijo Majuyor se fue a estudiar, y empieza otra etapa en su vida, y para nosotros también, porque él no está, y ya no está todo el día en casa. Y vamos aprendiendo día a día, a ver cómo respondemos cada uno desde su lugar a esa situación. Y por eso, si bien como familia tenemos que pensar y planificar qué es lo que vamos a hacer, cómo nos vamos a desenvolver, si vamos a hacer un viaje, si no, si vamos a ir de vacaciones. Pero no hacemos proyectos tan faraónicos. Y ya, uy, de acá a 10 años voy a tener otra casa, voy a plantearme. No. Vivimos las cositas más cercanas, cotidianas, las vivimos con más gusto. O salir a correr y haber hecho en ese entrenamiento del día una cosa que salió bien, que resultó y que pudimos hacerla, bueno, la celebramos. Las cosas más simples pasan a ser más relevantes. Las más simples pasan a ser más relevantes. Por eso digo que hace unos días, ayer publiqué que había terminado, hacía tres años que había terminado mi esquimio. Y que en estos tres años había logrado hacer, habría concretado muchos sueños. No estoy hablando de sueños como algo grandioso y espectacular, sino que, nada, logré bajar un minuto el tiempo de mis 10 kilómetros. Logré, no sé, viajar con mis hijos y pudimos conocer cosas nuevas juntos. Ahí está la pregunta. Uno cambia también un poco la visión. Somos muy materialistas. Sí. Y como sociedad nos nivelamos o valoramos en las cuestiones materiales. Y siempre estamos buscando mejorar materialmente nuestra vivencia. Algo pasa y escuchamos o prestamos atención a esos mensajes que siempre están dando vueltas y dicen lo material es efímero, lo que importa y lo relevante son las relaciones, las personas. Y nos tiene que pasar a veces alguna situación así que nos dé un cachetazo para que realmente empecemos a valorar. Sí, porque elegís estar con el que realmente tenés ganas de estar. Elegís compartir con el que disfrutás. No seas nada más por compromiso. No existe un compromiso. El único compromiso que tenés es con vos y con tu familia, con tus seres más queridos, más cercanos. Compromiso en el sentido de estar, de relacionarte. Hacés las cosas que te gustan. Yo voy a un coro, canto, corro, disfruto de ir a una carrera. Pero hay gente que puede, no sé, dedicarse a lo que le gusta, coser, bordar, no sé, escribir un libro, sacar fotos. Disfrutar de lo que te gusta hacer. O sea, esa es la clave. Porque no sabés cuándo esto se termina. Volver a lo básico. Volver a lo elemental que es las relaciones. Eso, yo te voy a decir algo que por ahí, no sé, no sé si es una filosofía de vida, pero le digo a mis hijos, yo no les voy a dejar nada material, pero les voy a dejar buenas vivencias. Que se acuerden de tu madre y de tu padre como dos personas que les aportaron para ser buenas personas a ustedes, para que tengan buenas actitudes hacia el prójimo. Y no sé, conocer lugares y viajar. No sé si les voy a dejar una casa, un auto, una propiedad. No la tengo. Pero sí quiero dejarles eso, buenas vivencias. Porque lo demás, algún día lo van a adquirir ustedes, si lo quieren, si lo desean. Pero yo en esta vida ya estoy para otra cosa. Por eso digo, no tenemos segundas oportunidades. A mí la vida me la dio. Y yo la voy a tratar de disfrutar al máximo con eso, con pequeñas cosas. En esos cambios y en esas transformaciones yo pensaba, vos viviste una transformación también que uno no tuvo esa vivencia. Pero, y está mal decir, siento lo que te pasa, o sé lo que viviste o por lo que pasaste. Pero pienso de que también tuviste que hacer una readaptación y un reconocimiento tuyo físicamente. En el sentido de que te tienen que operar por el cáncer de mama. Te quitan seguramente las mamas. Empezás un tratamiento donde la quimio te llevaba a perder el pelo. Y te empezás a descubrir desde otro lugar y mirándote al espejo y dándote cuenta de que sos otra persona en ese momento. ¿Hay ahí algo en la cabeza que te cambia o que te hace algún clic, una transformación? ¿Empezás a hablar con vos desde...? Cuando a mí me dice, bueno, yo pierdo la mama derecha, fue una mastectomía total de mama derecha, y sinceramente no me afectó. Porque yo decía, si yo tengo que resignar algo de mi cuerpo para estar bien, no tengo problema. Y cuando voy al oncólogo y me dice, me explica el tratamiento, me dice, bueno, yo quiero decirte que vas a perder el cabello, que va a ser una situación difícil, que vas a estar descompuesta, que me explica todos los síntomas que podía tener. Y yo en un momento me río, por eso te digo que los médicos por ahí habrán dicho a esta chica qué le pasa, porque le digo, si usted me dice que lo peor que me va a pasar es que se me caiga el pelo, está más que bien. O sea, no me está diciendo, esto no tiene tratamiento, esto no lo podemos revertir, esto te va a llevar a un final. No me están diciendo palabras trágicas, me están diciendo que voy a perder el pelo y el pelo vuelve a crecer. Entonces, si eso es lo peor que me va a pasar, bienvenido sea. Esa fue la reacción. Pero, a ver, nunca pensaba lo que decía. O sea, yo decía, pero eso es todo, hasta ahí estamos bien. Entonces, toda esa relación con mi cuerpo, como vos decís, fue simple. Yo decía, se me cae el pelo, va a volver a nacer. Me sacan una mamá y bueno, no sé, hoy hay tantas cosas, me pondré otra. Qué sé yo, no sé, no lo he hecho, pero tiene solución también. Lo que podían haberme dicho que no tenía solución, no me lo dijeron. Entonces, era como que siempre involuntariamente veía el lado positivo de lo que me estaba pasando. Después alguien me dijo, yo se llama resiliencia. No sabía hasta ese momento lo que la palabra resiliencia significaba. Y yo decía, en todo momento que me decían, bueno, pero está bueno entonces, porque si esto es lo peor, no me va a pasar algo tan grave. Claro. Entonces, esa relación con mi cuerpo, con la caída del cabello, fue como también dándose muy simple y natural. Inclusive, yo ese año que hicimos Los Miserables, que yo estaba en pleno tratamiento, me tocó hacer un, estuve en un rol bastante dramático dentro del musical. Bueno, vamos a agregar, mencionaste que estabas en un coro, pero también eso fue llamativo, porque uno veía imágenes en los ensayos o estabas con un pañuelo, ya lo tenía, se te había caído el cabello, y estabas ensayando para hacer una obra de teatro. Sí. Uno, a veces la imagen que se tiene es, che, pero esta persona... Está enferma. Está enferma. ¿Cómo estás haciendo eso? Bueno, eso fue, yo le decía a mi esposo, le digo, acá hay que dar un mensaje. La persona que está enferma está atravesando un tratamiento, y si está ahí es porque le hace bien y porque no se va a morir. Porque es como vos dijiste, la palabra cáncer se asocia con muerte. Y a vos te asocian que estás enfermo de cáncer cuando estás pelado. Sí. Cuando a lo mejor el cáncer lo tuviste ya, lo tenías de hace rato. Sí, sí, sí. O te operaron, estabas con una parte del tratamiento y después te viene la otra. Y yo en ese transcurrir del musical decía, de alguna forma hay que mostrarle a la gente que el que está así puede continuar su vida. Y puede seguir haciendo sus actividades y pasarla bien y hacer de esta situación algo positivo. Y cuando en los ensayos yo estaba así, pero en la presentación a este personaje le cortan el pelo de una manera muy grotesca para la época en la que se desarrollaba, en la que estaba ambientada el musical. Y yo decido quedarme sin, como estaba, así, con un poquitito pelo que me había crecido. Y fue como un, porque encima el personaje se muere después. Entonces fue como que fue un, la gente quedó así como, uy, ¿cómo va a estar haciendo eso? Algunos, y otros se dieron cuenta que, que bueno, que la vida continúa, que la gente puede seguir haciendo sus actividades, pasarla bien, disfrutar y dar un mensaje también. No me estoy muriendo. Estoy pasando, o sea, en este momento lo estoy pasando bien, estoy haciendo lo que me gusta. Pero no, no, no piensen que todo, que el que está pasando, hay casos que sí, yo no, no. Este fue mi caso. Hay situaciones que son más complejas y que conllevan a otros tratamientos. Puedo contar lo que me pasó a mí, cómo lo quería vivir yo. Claro, son experiencias únicas y muy particulares. Cada enfermedad también es distinta, cada cuerpo es distinto. Pero lo importante, más que la enfermedad, es el mensaje de cómo tomarlo y cómo afrontarla. Cómo encarar la vida a partir de esa situación. Tal cual. Y cómo empezar a pensar o a cambiar la cabeza, porque muchas veces es la cabeza la que nos juega en contra. Hablábamos con, al principio de las notas que hacemos con la psicóloga, una psicóloga que nos decía, somos tendenciosos a lo negativo. Solo es un sentimiento positivo el que tenemos, el resto son todos sentimientos negativos. Y eso confluyen siempre y se vuelcan. Y tenemos esa tendencia a pensar, no, a decaernos, a bajonearnos. Y es muy difícil resaltar el pensamiento positivo sobre los demás. Y vos tenés una característica que es esa. El estar siempre subiendo al podio. Pero es involuntario, es lo que digo. Bueno, una psicóloga lo puede explicar mejor. No estoy tratando de armar estructuralmente mi cabeza para... No, me naces y bueno, a ver esto. Me pasó... Nunca me animaba a correr 42 kilómetros. Después de tantos años de correr, yo decía, no, no puedo. A mí la cabeza... Antes de todo esto. A mí la cabeza no me da, yo no puedo. 42 kilómetros esto es para otra exigencia, otra preparación. Y después que atravesé todo esto, yo decía, yo puedo hacer cualquier cosa. A ver, no cualquier cosa, pero yo pude superar esto. ¿Cómo no voy a poder correr 42 kilómetros? Y ya voy corriendo tres maratones de 42 kilómetros. Bueno, estuviste en Europa, en una maratón participando. Estuve, dos veces corrí en Europa. Corrí la media maratón de Barcelona y la media maratón de Edimburgo. Siempre que viajamos tratamos de hacer coincidir con alguna carrera para poder disfrutarlas. Disfrutarlas. Disfrutarlas muchísimo. Corrí los 42 kilómetros de Rosario, de Buenos Aires. He corrido media maratón, he corrido carreras de montaña. He pasado por un vasto, ¿cómo se dice? Una vasta cantidad de características de distintas de carrera. Las he disfrutado todas. Y ahora estoy con el objetivo de ir mejorando mis tiempos. Siempre algo de superación personal, ¿no? No compito con nadie porque siempre... Lo mío es muy amateur. Entonces siempre va a superarse uno, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un próximo desafío que es en pocos días. Así que preparándonos para esta media maratón. ¿Qué tan importante es para la vida de una persona el tener pasiones? Para vos, veo, está el coro, el canto, el teatro, pero también el correr. ¿Qué marca la diferencia en una persona que tiene esas pasiones y en alguien que por ahí les cuesta encontrarla o no las tiene? ¿Qué hace a la diferencia? No sé, supongo que el tener pasiones o gustos por hacer algo o plantearse desafíos para hacer algo te lleva a, como decía la psicóloga, a sacar el pensamiento positivo siempre. Porque cuando vos te planteas objetivos o metas o querés, cada uno lo que hace siempre va a estar eso positivo tirándote para adelante. Aquel que, qué sé yo, que no encuentra o que a veces no es fácil tampoco descubrir o encontrar qué es lo que nos puede llevar a poder, algo que nos tire para adelante. No es simple, pero hay que buscarle la vuelta porque yo creo que eso es lo que despierta, bueno ahora me lo dijiste que lo dijo la psicóloga, pero calculo que eso es lo que despierta ese lado de pensamiento positivo. Porque si yo quiero mejorar mi marca en los 42 kilómetros, voy a entrenarme y voy a todos los días a pensar que tengo que mejorar en ese entrenamiento, pensar en cómo alimentarme, en cómo estar mejor, en cómo complementar. Es decir, siempre tener la cabeza en algo que te lleve para adelante, que te impulse, porque si te planchás y te quedás sentado esperando que te llueva o que venga uno y te gaché a hacer esto, es complicadísimo. El otro tema, o ya para también cerrar, el otro concepto que nos cuesta entender es el del tiempo. No tenemos tiempo para nada, el tiempo no nos alcanza, ¿cómo haces vos con tu tiempo? Porque entrenás, trabajás, atendés la casa, entonces hay tiempo. Hay tiempo, sí, siempre está la excusa también, no tenemos tiempo, qué sé yo. A veces me organizo con la casa y con los chicos y bueno, Mariano me acompaña mucho con el tema de correr y con organizarnos también, pero siempre hay tiempo, si no se puede de mañana, se hace de noche y siempre el tiempo está, está en nosotros ver la forma de encontrarlo. No es fácil, no es fácil, no es fácil porque los chicos no son tan chicos pero demandan, hay que estar atento al trabajo, que a ver, vivimos de esto, no es que yo lo pueda hacer como una actividad recreativa el trabajo. Pero yo creo que si tenemos ganas de hacer las cosas, el tiempo lo vamos a encontrar. Hemos salido a entrenar abajo de una helada, por ejemplo, bueno, no teníamos otro horario y bueno, hay que salir hasta ahora, se sale. Hemos, hemos, qué sé yo, trabajado los fines de semana para tener el tiempo suficiente para tomarnos el otro fin de semana para poder ir a una carrera. Siempre hay forma, siempre. Está en nosotros poder encontrarle el tiempo para hacerlo. Hay que buscar tiempo para compartir con la familia, hay que buscar tiempo para estar atento a las demandas de los hijos. Mis hijos han jugado al basque, han estado en, hemos nosotros estado en instituciones trabajando por muchos años y siempre lo hemos hecho con gusto, todo lo que hemos hecho lo hemos hecho con gusto. Este último tiempo con más gusto todavía. Pero a veces no es fácil, pero hay que encontrarle la vuelta. Así que es cuestión de plantearse, replantearse algunas cosas y decir, ¿qué hago con este tiempo? ¿Qué hago con este tiempo? Al final me quedé mirando la televisión tres horas, que también lo hacemos. Como, también tengo mi momento de, porque si no van a pensar que ando todo el día las corridas que voy a correr, que voy a correr, que voy a correr. Tengo mi momento de relax, de descanso, de poder mirar una serie, de, también lo tengo, pero, qué sé yo, a veces también necesitas el apoyo y la ayuda de otros en la familia para poder hacerse ese tiempo. Pero, no es que, pero cuando los chicos son más grandes es más fácil también. Es más fácil también. Si tenés que, a ver, pienso de que uno a veces no tiene, no es la persona indicada para dar, para dar un consejo, yo me considero así. Pero, a veces esbozar un pensamiento o una frase puede servir para ayudar a alguien. Si, si te tengo que pedir un consejo, algo que te marque o que te haya marcado o que vos hayas descubierto que sirve para el camino este de vida que tenemos. Una frase, una palabra, ¿qué me compartirías? Creo que te la dije, la he dicho en varias oportunidades a lo largo de esta charla. Pero, es eso, que en la vida no tenemos la posibilidad de tener otras oportunidades. No siempre te da la vida esa posibilidad. Entonces, lo que te está pasando, disfrutalo, disfrutar de las cosas simples, de la cotidianeidad, de un abrazo. Parece muy trillado esto, pero sinceramente es así. Poder aprovechar la oportunidad que te da la vida, porque no sé si vas a tener segundas oportunidades. No tengo frases, pero más importante que eso, creo que no. Disfrutar de, no sé, de una charla con un amigo, de un asado con la familia, de una salida, de un paseo, de una carrera, de, no sé, del canto, de lo que te guste hacer. De lo que, de lo que te haga sentir pleno, lleno, que te sientas, que eso lo haces bien y que te gusta hacerlo. Eso es, me parece que es el kit de la cuestión esta de cómo hacer para estar bien o para salir adelante. A mí me tocó vivir esto, a otros les tocarán otras situaciones de vida, pero creo que hay que tratar de sacar ese lado optimista de algún lado con algo que te guste hacer o con algo que te guste hacer o con algo que sepas o, no sé, y calculo que la vida se te va a hacer un poco más agradable. Más llevadera. Más llevadera, sí. Euge, muchas gracias. No, gracias a ustedes.